¡Gracias! 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 Se respira, se siente, se nota la remontada. Buenas noches Cádiz. Hay veces que no hacen falta palabras, que bastan sentimientos, que bastan miradas. Mirad a Noelia, compite con Teófila. Son dos mundos, el pasado y el futuro. Son dos mundos, el fracaso y la esperanza. Estoy convencido que el próximo 20 de diciembre, el futuro, la esperanza, se van a imponer sobre lo viejo, sobre el pasado, sobre el fracaso. Estamos orgullosos de representar en este país la posibilidad de cambio. No vamos a dejar de ser educados, no vamos a dejar de ser correctos, pero lo siento, nosotros vamos a decir las cosas a la cara y a los corruptos les vamos a llamar corruptos. Podemos no podía ganar y vaya que si ganamos, ahí le tenéis al Kichi. Y no solo demostramos que podíamos ganar en Cádiz, en Madrid, en Barcelona, en Coruña, en Zaragoza. Además demostramos que podemos gobernar y podemos gobernar mejor. ¿Os acordáis cuando decían que Podemos no pagaba la deuda? Diez millones de deuda en seis meses. ¡Eso somos gobernando! El Movimiento 15M ha construido cinco grandes consensos en toda nuestra sociedad. Cinco grandes consensos en España. El primero de todos, principio democrático. Una persona, un voto. Hay que cambiar el sistema electoral de este país. Nosotros decimos garantizar en la Constitución que si a mitad del mandato el presidente del Gobierno no ha cumplido su programa, 158 diputados y una iniciativa popular podrán convocar un referéndum para revocarle. Independencia de los jueces. No se puede permitir que los que han estado cobrando dinero de la Fundación FAES sean los que vayan a juzgar a los corruptos del Partido Popular. Los derechos sociales, el derecho a trabajar en condiciones dignas, a una prestación de desempleo, a una sanidad pública, a una educación pública y de calidad, a una vivienda digna, a que no te echen sin alternativa habitacional, al mismo nivel que los derechos civiles y los derechos políticos, blindaje constitucional de los derechos sociales. Creo que la grandeza de España es la plurinacionalidad y la diversidad. Pues bien, aquí en Cádiz digo lo mismo que digo en Barcelona. Derecho a decidir y que voten los catalanes. Nosotros proponemos acabar con las puertas giratorias que comunican consejos de administros con consejos de administración de multinacionales en la Constitución. Que nunca más un presidente de España pueda humillar a su país acabando en el Consejo de Gas Natural. Yo no quiero ser el jefe de los españoles, quiero ser su empleado. Y creo que estamos muy cerca de conseguirlo el 20 de diciembre.